En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regula con nosotros los creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los problemas de tener tan olvidados a los pobres de Yahvé, es que resultan inexplicables muchas cosas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan Bautista, ¿de dónde sale? Juan Bautista sería como una especie de loco, como una especie de extraterrestre. Y por eso, gente astuta, pero inescrupulosa, como este autor J. J. Benítez, se aventuran a escribir todo tipo de barbaridades sobre los orígenes de Cristo, sobre la vida de Cristo, sobre la vida de Juan, cuando en realidad las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Una vez que caemos en cuenta de la importancia de este grupo humano, a los que estamos llamando los pobres de Yahvé, entonces entendemos que había un buen número, no eran todos, pero había un buen número, de judíos fieles, que tenían la esperanza de que Dios se levantara nuevamente. Como dice tan bellamente la Escritura en tantos sitios, que desnude su santo brazo y que salga y que entre en la pelea. Entonces, fíjate que cuando entendemos que del Antiguo Testamento el principal legado son los pobres de Yahvé, entendemos que existe un José, una María, un Simeón, una Ana, un Zacarías, una Isabel, todos esos personajes que aparecen en los evangelios de la infancia, y más allá de esos textos, los principales destinatarios de la predicación del reino de Dios son esos pobres. Por algo San Lucas, en el pasaje de las bienaventuranzas dice, dichosos vosotros los pobres, se dirige directamente a ellos. Esa es la gente que entiende en primer lugar el Evangelio de Cristo. Esos son los que comprenden en primer lugar el mensaje de la buena nueva. Si quitamos este puente fundamental, entonces la predicación de Cristo queda completamente extraña. ¿Por qué Cristo empieza a predicar el reino de Dios? Reino de Dios, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué pasaría si uno saliera por las calles de Cuenca, o de Guayaquil, o de Loja, a decir, bueno, el reino de Dios ha llegado? Creo que no alcanza a recorrer mucho antes de que lo metan a un manicomio. Este señor que pretende, pero a Jesús no lo meten a un manicomio, porque el anuncio del reino de Dios es exactamente lo que estaban esperando estos pobres. Es decir, como desconfían de los reinos de este mundo, como desconfían de los reyes de este mundo, esperan que sea Dios el que reine. Eso es lo que significa reino de Dios, que Dios reina. Ha llegado el tiempo en el que Dios reina, ahora se levanta Dios. Este es el momento en el que Dios extiende su santo brazo y sale a pelear por su pueblo. Eso es lo que significa el reino de Dios. Por eso los oyentes de Cristo captan inmediatamente qué es lo que Él está diciendo, porque esa era la esperanza, ese era el anhelo que ellos tenían. Entonces, sin esa pieza fundamental, sin esa convicción sobre los pobres, el problema que hay es que entonces queda sin poderse entender el mensaje del reino de Dios, queda sin poderse entender quiénes eran estos personajes, quién era un Simeón, de dónde sale Simeón, esa viejita Ana, la viuda, esa, quién era esa ancianita, que era lo que quería. Pues esa ancianita pertenece a todo un camino de fe, que empieza, por supuesto, desde antiguo, pero que tiene su purificación fundamental en el destierro. Bueno, las últimas purificaciones, en este sentido, son las que nos cuentan los libros de los Macabeos. ¿Recuerda cómo nos dice el libro de los Macabeos? Que finalmente logran impedir las ceremonias paganas en el Templo de Jerusalén. Y dicen, bueno, pero, ¿y ahora qué hacemos con las piedras del altar? ¿Qué se hace con las piedras del altar? Porque el altar había sido profanado, en él se habían ofrecido sacrificios a los dioses griegos. Y dice, bueno, pues no sabemos qué hacer. Entonces, dejaron por ahí aparte esas piedras. Y dice, hasta que salga un profeta y nos cuente qué se hace. Entonces, se ve que el camino que lleva el pueblo de Dios, Dios conduce a esa humildad, conduce a esa convicción de que sólo Dios es el que puede echar adelante la historia del pueblo. Y esa convicción es la que aparece en personas como Ana. Porque esta Ana en el Templo, dice, servía al Señor todos los días con ayunos y oraciones. Porque esta Ana no le cree a nadie, no le cree ni a los chismes de sus compañeras. No le cree a las murmuraciones de sus amigas. Dice, y en vez de estar perdiendo tiempo chismoseando por allá en la casa, más bien me voy para el Templo, hago más en el Templo. Y se dedica a hacer ayuno y oración. Ella pertenece a eso que llamamos el germen, los pobres de Yahvé. Eso también explica las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son el perfil de este tipo de personas. Y eso también nos sirve a introducción para Juan. ¿De dónde sale Juan? Juan sale de esa experiencia. Es evidente que estos pobres tenían la convicción de que sólo Dios podía renovar las cosas. Y lo del desierto no es tan extraño porque Oseas, por ejemplo, había dicho, refiriéndose al pueblo como si fuera una doncella, yo la llevaré, yo la cortejaré, la llevaré al desierto, la seduciré. Hablando de ese amor de Dios por su pueblo. Y el lugar del amor es el lugar del desierto. Es en el desierto donde se experimenta verdaderamente ese amor. Y eso es lo que nos dice Oseas. Entonces había, se sabe que había en el desierto, había ciertas comunidades, por ejemplo, los esenios. Los esenios vivían en el desierto. Es muy extraño eso, ¿no? Después de que ya uno entiende que había ese desencanto, que hemos dicho, de los pobres de Yahvé, esa desconfianza, después de que sabemos que existen los esenios, no es tan extraño. Bueno, entonces nuestra reflexión sobre el profetismo de Juan Bautista, que va a servir de modelo para también nosotros identificar nuestro propio cariz profético, eso lo vamos a dividir en dos partes. Una parte hablábamos, vamos a hablar sobre el desierto y otra parte sobre el mensaje de Juan. ¿Qué tiene de especial el desierto? Cuatro palabras nos ayudan a identificar lo que tiene de especial. Fíjate que el desierto es la expresión visible, podríamos decir tangible, de lo que antes decíamos de la desconfianza. ¿Qué es lo que quiere decir la desconfianza? La desconfianza quiere decir, no le creo a los reinos de este mundo, ni quiero depender de los reinos de este mundo. Los evangelistas comentan cómo se vestía Juan y qué comía. ¿No describen la dieta de Jesús y sí describen la de Juan? ¿Por qué? Porque la dieta de Juan es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos da la dieta de Juan? Juan, la independencia, él vive del desierto y él se viste del desierto. Juan no le debe nada a nadie. Es la expresión de la verdadera independencia. Como debe ser todo profeta. Cuando tenemos muchas deudas, tenemos muchas mordazas. Hay que tener mucho cuidado con las donaciones, con las amistades, con los cariños. Porque el ser humano, a menos que esté muy, muy metido en el corazón de Dios, el ser humano tiene siempre escrita en su alma una lógica de retribución. Y el que te quiere, quiere que lo quieras. Y el que te dona, quiere que le dones. Y el que te ayuda, quiere que le ayudes. Hay un ejemplo que vengo repitiendo hace un tiempo, que creo que describe bien esto. Es el ejemplo de un amigo sacerdote que quería hacer una pequeña emisora. Quería fundar una pequeña emisora. Lo que en mi país llaman emisoras comunitarias. Emisoras pequeñas de radio, que sirven sobre todo para prestar servicios sociales. Entonces, este sacerdote quería fundar una emisora y transmitir algunos temas de evangelización y lo que fuera. Pero claro, eso supone unos gastos grandes y apareció un benefactor. Había que dar bastante dinero y este hombre, junto con su familia, mostraron esa generosidad, donaciones para las antenas, los terrenos, los transmisores, porque todo eso son gastos y no son gastos pequeños. Y ciertamente que con las limosnas de la misa del domingo no se hace una emisora. Entonces, este hombre tuvo una cantidad de gastos. Y siguió apoyando luego la emisora. El padrecito, pues muy agradecido con el benefactor. Pero resulta que el benefactor decidió entrar en política. Y entonces el benefactor necesitaba hacer propaganda, necesitaba que su campaña saliera adelante. Y un día visita al padre y le pregunta muy bien, ¿cómo está la emisora? ¿Cómo están los transformadores, los transmisores, las antenas? ¿Todo le funciona bien? Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería también pedirte un favor. Ve, ahí viene la contraprestación, que es la que quita la independencia. Viene la contraprestación. ¿La contraprestación cuál es? Mira, te traigo aquí en esta memoria, en esta memoria USB, te traigo una propaganda. Tú sabes que estamos en campaña y mi familia y yo siempre hemos apoyado los principios de la iglesia, siempre. Tú nos conoces, por favor, padre, tú nos conoces. Nosotros hemos apoyado los principios de la iglesia. Entonces, te voy a pedir el favor de que me transmitas esto unas cuatro o cinco veces al día, para, pues, ir llevando a la gente, ¿no? Y el padre se agarra la cabeza, se rasca la cabeza, porque de inmediato se da cuenta del problema. El problema no es hacerle campaña a este hombre que era bueno. El problema es que si le haces campaña a unos, te echas de enemigos a los otros. Y si tu emisora es la emisora de la iglesia, y hay dos partidos, vamos a llamarlos el liberal y el conservador, y tú le haces propaganda al partido conservador, el que sea liberal ya siente que la iglesia es su enemiga. Entonces, no puede hacer ese tipo de propaganda en una emisora de la iglesia. Entonces, después de mucho agarrarse la cara, rascarse la cabeza, no saber qué hacer, le dice, pues, es que no puedo, y trata de explicarle, ¿cómo así que no puedes? Te estoy pidiendo cinco minutos de transmisión, hombre. No, no, es que no puedo, y le trata de explicar. Ah, bueno, perfecto, perfecto, pues yo esperaba otra respuesta, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Hasta ahí llegó la última donación. Ahí se acabó la donación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la gente espera, la gente espera contra prestaciones, y uno tiene que darse cuenta de eso. Y si algo tiene que ser el profeta, como ya lo decíamos en otra meditación, es que tiene que ser de Dios. Por eso el profeta tiene que ser de Dios. No puede ser de nadie más, ni de ricos, ni de pobres, ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni de antes, ni de después. Porque el profeta tiene que ser de Dios, y tiene que ser de Dios para ser independiente, y eso es lo que significa el desierto, en el caso de Juan Bautista. Eso de que él se vista con un jubón de camello, es una manera de decir, yo no le debo una tela, no le debo un pedazo de tela a nadie. No le debo un plato de comida a nadie. Por supuesto, eso significa independencia. Y Juan tenía que ser independiente, ¿por qué? Porque tenía que hablar a todo el pueblo, y muchas veces tenía que denunciarle los pecados a todo el pueblo. Entonces, si yo dependo de alguien, cada dependencia es una mordaza. Y es muy importante que en nuestras obras nos preguntemos si alguien nos está amordazando. No solamente, no solamente los dineros amordazan. A veces amordaza más el cariño. Yo conocí el caso de una pareja. La historia era algo así como que esta mujer se había enamorado de un hombre casado. Ese hombre estaba separado hacía tiempo. Y entonces ellos decidieron convivir. Y digamos que humanamente hablando formaban una pareja bonita. Con mucho respeto, mucho cariño. Mi amorcito por aquí, mi dulzura por allá. Mucho amor, ya tenían como dos o tres hijos. Es decir, que quien no los conociera podría decir un hogar modelo. Por supuesto, ese hogar modelo se había hecho sobre la base de triturar el hogar anterior. Porque claro, había quedado una esposa abandonada, habían quedado unos hijos abandonados, unos hijos sin papá, que luego tenían que ver al papá paseando con la otra. La que reemplazó a mi mamá. Esa es la parte que no se cuenta cuando se dicen estas historias bonitas, ¿no? Bueno, pero con la nueva pareja ahí tenía una relación bonita. Y entonces ellos lo único que querían era comulgar. Ellos querían comulgar porque se sentía mal. Esta era una mujer que había sido educada por religiosas. Yo no sé si fueron las dominicas de la Inmaculada. Entonces esta era una mujer que era piadosa y ella quería comulgar. Pero sabía que estaba obrando mal. Y siempre que se iba a confesar, el sacerdote le decía, pero es que usted está viviendo en adulterio. Y está muy claro lo que enseña la iglesia sobre este caso. Y Jesús habló muy claro de eso. El que se une con un hombre casado está cometiendo adulterio. Eso no tiene otro nombre. Finalmente ella fue y de tanto preguntar, al fin encontró un sacerdote que le dijera lo que ella quería oír. Porque con los sacerdotes pasa lo mismo con los psicólogos. Si usted busca y busca psicólogo, al fin encuentra el que le diga que usted efectivamente sí es Napoleón. Hay que buscar, hay que saber buscar y buscar hasta que al fin cae el último. Entonces lamentablemente en la iglesia católica sucede algo parecido. Y es que el que sabe tener paciencia y el que insiste, 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 al fin encuentra un sacerdote. Entonces por allá resultó un sacerdote de una cierta comunidad religiosa que no diré cuál es, pero sí sé. Entonces este sacerdote le dijo, no, si entre ustedes, mire, ojalá, ojalá muchos casados vivieran como viven ustedes. Si ustedes tienen más unión, más respeto, más comprensión, más fidelidad que cualquiera. Mire, con mí, así con mano en el pecho y todo, bajo mi responsabilidad, ustedes pueden comulgar. Ustedes pueden comulgar. Pero hay que anotar una cosa, que esta señora no llegó a un sacerdote desconocido. Se habían hecho amigos de ese sacerdote, el esposo y ella, claro que el sacerdote no sabía en qué condición estaban. Se habían hecho muy amigos en una universidad donde trabajaban todos. Entonces habían compartido muchos ratos, muchos almuerzos, muchos chistes. Es decir, de ese tipo de personas que te dan cariño. Y el cariño agarra, y el cariño ata, y el cariño amordaza. Hay que tener cuidado con el cariño. Eso muestra, eso muestra Juan el Bautista. Por eso nos parece un personaje tan extraño, desposeído de riquezas, desposeído como de amigos, de afectos, de todo. Pero en medio de ese desposeimiento, en medio de esa renuncia, es una tremenda independencia. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como este sacerdote ya era muy amigo de esta pareja, cuando un día le dice, sabes que tengo que hablar contigo como sacerdote. Claro, claro, no hay ningún problema, pásate por mi oficina. Y pasaba ya por la oficina, y ahí fue donde ella le echó este relato, y le dijo, y seguramente lágrima en la mejilla, yo quiero comulgar, a mí me hace sufrir. Entonces el sacerdote tomó una actitud, entre comillas, misericordiosa. Le pongo comillas porque, repito, nunca se menciona lo que está sucediendo con la otra familia que fue abandonada. ¿Dónde está la misericordia ahí? Bueno, entonces el sacerdote concede eso. Observa lo que sucede ahí. Si este padre, cuando le oye esa consulta, le dice a esta mujer, a mí me da dolor en el alma, pero así como estás, o sea, si le hubiera dicho lo mismo que todos los otros le habían dicho, se acaban las invitaciones a pizza, se acaban las saliditas a la finca que tenemos en Tierra Caliente, se acaba el cariño para el padre. Entonces, fíjate que ese es el mensaje que nos da Juan el Bautista y hay que tener mucho cuidado, no sólo con los dineros, sino también con los cariños y también con los aplausos. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que necesitan estar figurando y hay una manera muy sencilla de estar figurando, decir barbaridades. Si tú quieres que los periódicos empiecen a ocuparse de ti y tú eres religiosa, ya sabes que hay unas cuantas religiosas como Teresa Forcades, como Lucía Carami, como otras, que andan sosteniendo cosas contrarias a lo que dice la iglesia. Inmediatamente les llueven micrófonos. Claro, si Teresa Forcades, que es una religiosa benedictina, dice que el aborto y los derechos de la mujer, los derechos de la mujer y el derecho a abortar, cosa absolutamente contraria a la ley natural y por supuesto contraria a la iglesia, de inmediato llueven los micrófonos. Y yo te digo una cosa, uno se vuelve adicto a los micrófonos, uno se vuelve adicto a las cámaras de televisión, a los periodistas, a la primera plana, a la relevancia, a ser tenido en cuenta. Y todo aquello de lo que tú dependas, todo eso se te convierte en mordaza. En cambio, si tú eres un sacerdote del montón, ¿Usted qué piensa sobre el aborto? ¿Qué es un crimen? No nos interesa. A ver, otro, otro padre, consigan otro padre. Padre, ¿Usted qué piensa sobre el aborto? Un crimen horrendo, no nos interesa. ¿Usted qué piensa sobre el aborto? Yo creo que la iglesia tiene que replantearse el tema del aborto. Nos interesa a usted, venga por favor al programa de televisión. Mire, eso nos lo han hecho en Colombia todas las veces que ustedes quieran. No sé si aquí lo hacen. El sacerdote escandaloso, la monja heterodoxa, tienen toda la cámara y todos los micrófonos que quieran. Y a veces hacen unos simulacros que son simplemente ruines, criminales. En una ocasión, en mi país, resulta que sacan un supuesto debate, una mesa redonda. ¿Y cómo es la mesa redonda? Ahora van a decir redonda. La mesa redonda es que entonces sacan distintas opiniones, ¿no? Era un tema así como estos, matrimonio gay, aborto, eutanasia, una de esas controversias artificialmente sostenidas. Porque se mantiene la controversia, es para seguir insistiendo hasta que cuele, hasta que se logre, ¿no? Hasta que entre, hasta que por fin. Entonces hay reunidos en mesa redonda. ¿Y a quiénes ponen? Entonces ponen a una feminista ultranza, ponen a un comunista, ponen a un ex cura, y ponen por ahí a un sacerdote bien heterodoxo, de estos que sostienen, siempre con el seño fruncido, ¿no? Hay que estudiar, es una situación grave, hay que estudiar. Todo hay que revisarlo para ellos en la iglesia, todo, todo toca revisarlo. Y junto a todos esos, ponen al que defiende la posición tradicional de la iglesia. Van y se encuentran, el curita, me perdonan que hable así, el menos instruido, el que se tupe para hablar, el que no está preparado, para que vaya y haga el ridículo. Eso nos lo han hecho en mi país. Entonces, aquí estamos en esta mesa redonda, es un tema polémico, es un tema muy debatido. El tema de la eutanasia tenemos invitado al sacerdote, doctor en teología, que ya sabemos cuál es la posición con la que va a salir el heterodoxo ese. Tenemos a la señora, no sé cuánta, del grupo de feministas a ultranza. Tenemos al otro señor, no quería decirlo en público, pero debo decirlo, ex sacerdote, profesor de filosofía en la universidad pública contra todos. Y bueno, esa es la mesa redonda. Y tenemos también, perdón sea mayor, tenemos también aquí el Padre Panchito. A ver, Padre Panchito, salude, salude, haga algo, Padre Panchito. Esas burlas nos las hacen continuamente. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esto. Los donantes, los dineros, los aplausos, los cariños, la popularidad. Es muy peligroso eso, muy peligroso. Y eso tienta en todas partes, en todas partes. Los cantantes, los cantantes saben muy bien que no pueden defraudar a su público. Sale, por ejemplo, este cantante que ha tenido cierto éxito, Carlos Vives, el de los vallenatos. Y Carlos Vives sabe que si sale a un auditorio y le piden que cante La Gota Fría, o como se llame, uno de esos vallenatos, el tipo puede estar hastiado hasta aquí, porque ya ha cantado dos millones trescientas mil veces eso. Pero es su público, ¿qué le toca hacer a él? ¡Claro, mi gente, claro que sí! Toma el micrófono. Porque él sabe que él no puede defraudar a su público. Pues resulta que hay muchos sacerdotes y también hay unas cuantas religiosas que creen que no deben defraudar a su público. Y entonces, por no caer mal en una asamblea de intelectuales, por no ser la voz discordante en un congreso de teólogos, por no parecer como el cavernícola dentro de un grupo de estudiantes de avanzada, entonces cedemos a las presiones y perdemos la independencia. Yo creo que el mensaje está claro, el mensaje que nos da Juan Bautista. El desierto es lugar de penitencia. No cabe duda de que el pecado nos seduce a través de la complacencia, a través del cariño, a través de la dulzura, a través del placer. Y no es que el placer esté mal, por supuesto que no. El placer tiene un sentido también. Por algo Dios ha querido que haya algunos placeres en la vida y todos tienen un significado. Pero por una parte enseña nuestra doctrina católica, sin demonizar el placer, hay que estar alertas frente al placer. Porque el placer engolosina. El placer llama a la dependencia de lo que ya hemos hablado y llama también al exceso. Por eso hay que saber compensar los excesos a los que nos llama el placer con renuncias voluntarias. Eso se llama penitencia. Hay que predicar, hay que predicar espíritu de renuncia, de penitencia. Hay que predicarlo. Eso se ha perdido mucho. Y la falta de espíritu de penitencia y la falta de capacidad de renuncia de sí mismo, luego se pagan muy caras. ¿Por qué? Porque si tú tomas, por ejemplo, una vocación joven a la que nunca se le ha hablado de renuncia, de abnegación, nunca se le ha hablado de penitencia, sino que todo es negociable y todo tiene que ser lo más agradable para todos, ¿a quiénes vas a encontrar para enviarlos a las obras apostólicas más duras, más difíciles? Y cuando una comunidad religiosa se acostumbra únicamente al lenguaje del halago y de la comodidad, no hay manera de encontrar. Eso lo estamos viviendo nosotros. Nosotros tenemos unas cuantas obras en lugares bien difíciles, por el clima, por el aislamiento, por las dificultades de comunicación, por el orden público, es decir, guerrilla, paramilitares, lugares difíciles, y vaya a mandar una persona para allá. Entonces, se paga muy caro la falta de espíritu de penitencia. Es algo que tenemos que recuperar. Y si tú miras todas las reformas que han sucedido dentro de la iglesia, es decir, renovaciones de los carismas fundacionales, renovaciones de la vida apostólica, renovaciones de la vida religiosa, siempre la puerta por la que hay que pasar es la puerta de la renuncia y de la penitencia. Siempre se pasa por ahí. Entonces, ese es otro mensaje. Un profeta que no tenga una dimensión penitencial, un profeta que parece que ha venido a esta tierra un poco a pasarla bien y otro poco a descansar porque se fatiga mucho, un profeta así, ese profeta no es, así no es. Entonces, el camino del profetismo es camino de independencia, de penitencia, es camino de escucha. Fíjate lo que le criticaban algunos biógrafos a Nestorio, el famoso heresiarca, el que fue patriarca de Constantinopla, de donde viene esa herejía que se llama precisamente Nestorianismo. ¿Qué le criticaban a él? Que el único libro que él leía era el que él escribía. Es decir, la escucha también supone la capacidad de salir del círculo de nuestros intereses, salir del círculo de los amigos que piensan como nosotros y salir de los pasajes bíblicos que nos gustan. De esto ya hemos comentado en otras ocasiones, sobre todo al referirnos a la teología de la liberación. Muy bueno todo lo que se ha dicho de los pobres y en este retiro, fíjese cuánto hemos insistido en ese punto. Pero resulta que los de la teología de la liberación ya tenían sus cinco o seis textos repetidos a saciedad, textos de Amós y textos de no sé dónde de Euteronomio y textos de la carta de Santiago. ¡Ay de vosotros los ricos! ¡Claro! Muy sabroso leer eso. ¿Cómo hubiera sido bonito en una de esas misas de encuentros de teólogos de la liberación, que yo conocí varios de esos encuentros, haber tomado lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Esclavos, sed fieles a vuestros amos, no solamente a aquellos que son amables, sino también a los que son rudos. Palabra de Dios. ¡Ah! Hubiera sido muy bonito que eso sucediera. Pero resulta que para esas liturgias de esos encuentros, no digo que así sea toda la teología de la liberación, pero para esas liturgias de esos encuentros, los textos que se escogían siempre eran los mismos. Entonces ahí se peca contra la escucha. Cuando yo empiezo a mutilar la Biblia y empiezo a quedarme solo con los pasajes que a mí me gustan, entonces se acabó la escucha. Escuchar es escuchar el conjunto de la revelación y es escuchar el conjunto de la tradición, porque la vida de la iglesia no empezó en 1968, no empezó cuando acabó el Concilio Vaticano II o cuando empezó en 1962. La iglesia no empezó el 11 de octubre de 1962, fecha de la inauguración del Concilio Vaticano II. No empezó ahí la iglesia católica. Entonces escuchar es escuchar el conjunto de la vida de la iglesia. Escuchar es escuchar el conjunto de la revelación. Escuchar es escuchar el conjunto del magisterio. Qué fácil es quedarse uno con los tres o cuatro obispos que escriben como a uno le gusta. Entonces si uno es de derechas, entonces a uno le gustará leer únicamente a Ratzinger y a Arince y por ahí algún otro obispo que escriba así más o menos como en esa línea, vamos a suponer que eso se llama la derecha, que es una manera inapropiada de expresarse. Si uno es de izquierda, pues uno únicamente lee a Pedro Casaldáliga, uno lee a Hélder Cámara y los que vayan por esa línea. Eso es falta de escucha. Yo necesito abrirme realmente al conjunto del mensaje. Y eso significa también que muchas veces mis propios intereses y mis propios gustos no van a ser los gustos de la iglesia. Tal vez lo que yo quisiera, porque me da un cierto protagonismo, porque yo quisiera encontrar resultados y ver resultados en mi propia vida, tal vez lo que yo quisiera no es lo que corresponde a la vida de la iglesia. No es. Entonces quiere decir que tengo que cambiar yo. Qué fácil es tomar una palabra, como ahora mismo está sucediendo con la palabra misericordia. Qué fácil es tomar una palabra como misericordia y convertirla en un caucho que lo estiras y lo mueves y lo retorces como tú quieres. Un momentico, un momentico, que la misericordia tiene unos parámetros muy claros. En los santos evangelios la misericordia siempre está unida a un mensaje de conversión. Yo tampoco te condeno, le dice Cristo a la adúltera, vete y no peques más. La misericordia está unida a la conversión. Cristo fue misericordioso con la adúltera, amén, bendito sea Jesús, amén. Pero Cristo llamó a conversión a la adúltera. No le dijo, vaya mi hijita, vuelva ya y sigan donde estaban. No pierdan el impulso. Eso no fue lo que le dijo Jesús. Jesús no le dijo vaya y sigan, sino pare, esto se acaba aquí. ¿Y qué le dice al paralítico de la piscina aquella del que tenía cinco pórticos? ¿Qué le dice? Has quedado curado, no peques, no peques. No sea que te suceda algo peor. Oiga, es ya un poco difícil imaginar algo peor que estar 38 años paralítico. Además, con la rabia y la impotencia de no poder curarse, porque como se suponía que el agua se agitaba, cuando iba a suceder un milagro, y el primero que llegaba a la piscina era el que se curaba, pero el paralítico nunca podía llegar. Eso se parece a lo que muchas veces nos han dicho, los bancos solo le prestan plata al que la tiene, ¿no? Al que tiene le prestan, al que no tiene no le prestan. Entonces, date cuenta que a ese hombre que llevaba 38 años paralítico, ¿cuántas veces lloraría de rabia y de impotencia de no poder curarse? 38 años en esa condición y Cristo le dice, si pecas, si pecas, te va peor. Esa es la seriedad con la que Cristo trata el tema del pecado. Cristo es misericordioso, amén. Pero para seguir con este tema del matrimonio, ¿le faltaba misericordia a Cristo? ¿Fue que ese día se le dañó el chip de la misericordia? A Cristo se le dañó el chip de la misericordia el día que dijo, y el que se une a una adúltera, el que se une a una mujer casada, comete adulterio. ¿Que ese día no tenía misericordia a Cristo? ¿O ese día no conocía la naturaleza humana? Entonces, démonos cuenta, por favor, ¿cómo es necesaria esta escucha? Y por eso la escucha de la palabra de Dios tiene que ser abundante. Y uno tiene que oír la palabra de Dios en distintas circunstancias. El día que uno está muerto de rabia por la injusticia, oiga la palabra de Dios. El día que uno está así súper piadoso, contemplativo, como me decía una vez un sacerdote que Dios lo proteja mucho, él decía, yo a veces me pongo a orar, y yo siento que ya casi voy perdiendo peso, ya casi, yo creo que me voy a levantar un día de estos meses, voy a levitar. Pero me decía en serio, no estaba haciendo un chiste. Claro, él era delgado. Ahí es donde se ve la diferencia entre el delgadito y el gordito. Bueno, entonces, por eso se necesita la escucha. Porque yo no puedo escoger. Escoger, dentro del conjunto de la revelación, es negar, y es quedarme con lo que a mí me conviene. Si yo busco y busco un sacerdote que me diga lo que yo pienso, lo encuentro. Si yo busco y busco un obispo que piense como yo, lo encuentro. Si yo busco y busco un pasaje de la Biblia que respalde lo mío, lo encuentro. Pero la escucha tiene que ser amplia. Entonces, es la escucha abundante, abundante. Y es la escucha que le dice al Señor, eres tú, y es tu palabra, y es tu mensaje. Ya vamos a hablar unos minutos del mensaje. Finalmente, el desierto es lugar de alianza. ¿Por qué estaba Juan bautizando a orillas del Jordán? Lo hemos explicado en otras ocasiones. Porque Josué, cuando iba a entrar al pueblo, a la tierra prometida, a orillas del Jordán les preguntó, ¿ustedes van a cumplir todo lo que dice la alianza? Y ellos respondieron, sí, Señor. A orillas del Jordán ellos dijeron que iban a cumplir. Entonces, por eso, Juan bautiza a orillas del Jordán. Porque ese fue el lugar donde Dios abrió las aguas para que estos pudieran entrar a la tierra prometida. Hubo dos aperturas de aguas, ¿no? La de Moisés y el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. La de Josué y el río Jordán cuando entraron a la tierra prometida. Entonces, esas aguas que se separaron, ¿qué quiere decir? Que ese es el pueblo protegido y amado de Dios. Pero ahora la gente va a las orillas del Jordán y escucha a este predicador. No hay otro mayor nacido de mujer, dice Jesús. ¡Qué elogio tan grande! La gente va y escucha a este predicador y se sumergen. ¿Qué quiere decir sumergirse en el agua? Yo no merezco, no merezco la vida. La vida no la merezco. Lo que yo merezco es muerte. Ese sumergirse en el agua es una muerte simbólica. Y así lo entendieron muy bien los padres de la iglesia. Es una muerte simbólica. Yo lo que merezco es muerte. Y se mete la persona en el agua. Pero sale expresión de que Dios le reconoce ese arrepentimiento. Vamos con el mensaje. El mensaje entonces, ¿qué es? Lo sintetizamos en cinco palabras. El mensaje es, en primer lugar, verdad. Verdad. Llevar a la gente a su verdad. Y es la verdad para todos. Fíjate cómo llegan distintos grupos de personas a visitar a Juan. Y qué es lo que tiene él para ellos que encuentren su verdad. Le preguntan los militares, nosotros qué tenemos que hacer. No abusen de su fuerza. Le pregunta el común de la gente, nosotros qué tenemos que hacer. Mire, el que tenga dos túnicas, comparta una. El que tiene de más, comparta. No se quede, no montone. Mire, voltea a mirar a su hermano en necesidad. Hermosísimo. Llegan los fariseos a espiar con la máscara. Bueno, ¿y qué? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Qué? Pedazos de víboras. Conviértanse lo que han de hacer. Uy, esa dureza con la que habla Juan el Bautista. Esa dureza, qué cosa tan fuerte. Con los escribas, con los fariseos, con los saduceos. Él habla a todos los grupos, con los militares, con todos habla. Y a cada uno lo va llevando a su verdad. Hay un caso que hay que destacar y es el caso con Herodes. Herodes estaba viviendo con la que había sido esposa de su hermano. O sea, que estaba conviviendo como si fuera esposa con la cuñada. Esa se llamaba Herodías. Y según los relatos se entendían muy bien. Había mucho respeto, había mucho cariño. Se trataban muy bien. Mi amorcito para aquí, mi dulzura para allá. Y llega Juan Bautista a dañar esa relación, hombre. Una relación tan bonita que llevaban. Ellos que se trataban con tanto cariño. Herodías, después de ti. No, mi amado. Jamás. Primero tú, mi príncipe. Oh, tú, mi doncella. Gracias. Todo dulzura, todo cariño, todo candor. Y llega Juan el Bautista a arruinar, hombre, esa relación. No puedes convivir con la mujer de tu hermano. Juan, como éste, hacía uso del poder y era rey. Era rey. Pero Juan era independiente. La verdad es la verdad frente al rey y frente al que sea. No es más. No puedes convivir. Pero no terminaba de deshacerse de él porque Juan le servía incluso de consejero. Y Herodes se dejaba aconsejar en todo. En todo. Menos en esa materia. Juan le lleva a la verdad. Y de la verdad al arrepentimiento. Y del arrepentimiento a la conversión. Ese es el camino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un profeta? Este camino. Observen ustedes una cosa, por favor. Que yo creo que esto no se puede perder del ejemplo de Juan Bautista. Observemos todos que Juan, cuando le habla a una persona, le denuncia los pecados a esa persona. Este fue otro error que cometieron muchos, no sé si todos los de la teología de la liberación. Que ellos eran expertos en hablarle a los pobres de los pecados de los ricos. Ese no es el método bíblico. Cuando Amós le habla al pueblo, le habla de los pecados que está cometiendo el pueblo. A Israel por tres pecados y por cuatro no lo perdonaré. Claro, hay pecado en las naciones circunvecinas. Pero cuando se trata de llegar al pueblo por tu pecado, te viene tu castigo. Así digan unos por ahí que Dios no castiga. Ahí está la denuncia. Isaías, el profeta poeta, el gran literato, ¿cómo le habla a los jefes? Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchad la palabra de Dios, pueblo de Gomorra. A los príncipes y al pueblo. ¿Y por qué los llama Sodoma y Gomorra? Porque se habían vuelto como Sodoma y Gomorra. Es decir, el pecado abundaba. O sea que Isaías, lo mismo que Juan, le habla a todo el mundo. A los príncipes y les da durísimo, durísimo. Y el camino siempre es de la verdad al arrepentimiento. Del arrepentimiento a la conversión. Y si escribí bien, de la conversión a la esperanza. Entonces la esperanza cristiana es siempre la esperanza que surge de aborrecer el pecado. Y de poner a Dios claramente en el primer lugar. Toda predicación profética, por favor, para sus apuntes. Toda predicación profética es siempre un volver a poner a Dios en primer lugar. No puede ser de otro modo. Si el profeta es el que está enamorado de Dios. Si el profeta es el que está fascinado por Dios. Si el profeta es el que tiene aquí en su pecho. Como un fuego que no puede detener, dice Jeremías. Si tiene en su pecho ese fuego. ¿De qué va a hablar el profeta? Del amor de Dios. Y de volver al amor a Dios. Entonces no llamen ustedes profeta cualquiera. Que una persona logró un gran cambio social. Todo un profeta. Perdón, perdón y el amor a Dios. No, pero que más amor a Dios que eso. Si, no, si hay más amor a Dios que eso. Claro. Claro. Entre otras cosas por una razón. Porque el amor. El amor siempre quiere expresar el motivo y el destinatario de su amor. El motivo y el destinatario de su amor. Entonces, este es el camino de los profetas. El camino que nos muestra Juan. Es un camino arduo. Duro. Bien duro. Porque uno se queda a veces sin amigos. Yo no voy a considerarme un profeta. Me queda muy grande ese título. Pero yo si he perdido amigos por esto, claro. Cuando llegó con sus predicaciones confusas. Especialmente por la confusión que traen asuntos morales. Este benedictino Ansel Green. Que tiene muchos fanáticos en muchas partes. Uy, yo si que he perdido amigos por Ansel Green. Porque Ansel Green predica que uno tiene que aprender a convivir con sus demonios. Que el demonio es el mal que uno tiene. Que el demonio son las zonas oscuras que uno tiene. Y que uno tiene que aprender a negociar con sus zonas oscuras. Eso es parte de la enseñanza de Ansel Green. Eso no tiene nada que ver con la iglesia católica. Nada. Eso es parte de la enseñanza de él. Es puro análisis del psicoanalismo. Del psicoanálisis de Carl Jung aplicado a la Biblia. Teniendo en cuenta que Carl Jung dice entre otras perlas. A mí no me interesa si Cristo existió. O si Cristo existe. Me interesa que hay gente que cree en Cristo. Ese es el maestro de Ansel Green. Entonces cuando se fue a presentar a Ansel Green por el canal católico Cristovisión. Allá en mi país. Yo advertí sobre ese peligro. A varios sacerdotes que estaban implicados en ese evento. Un evento que movió muchos millones de pesos. Y yo advertí. Y yo dije eso no puede ser. Eso no se puede transmitir. Esa no es la enseñanza de la iglesia. ¿Qué pasó? Pues una cantidad de gente que no me saluda. Yo no me considero mártir por eso. Yo no me considero profeta por eso. Pero yo puedo decir que yo he tenido una pequeña degustación. De que esto es verdad. Es decir que la gente no quiere oír su verdad. Que la gente no quiere entrar en arrepentimiento y conversión. Y que consideramos que el profetismo se confunde simplemente con producir un impacto. Para algunas personas ese impacto es material. Casas, mantas, alimentos, toneladas de alimentos. Dignidad humana. Para otras personas ese impacto es espiritual. En el sentido de la gente que sigue una determinada corriente. Y entonces se equipara a la popularidad. Pero lo que nos está diciendo claramente el testimonio de esta palabra de Dios. Lo que nos está diciendo claramente Juan es que ese no es el camino. El profetismo no se mide por ese tipo de resultados. El profetismo solo tiene una medida. Y esa medida es el Dios de la alianza. Solamente Él es la medida. Y eso es lo que busca el profeta. Entonces, ¿cómo identificar un falso profeta de un verdadero profeta? Donde aparezca la verdad, el arrepentimiento, la conversión, la esperanza. Que para nosotros los cristianos tienen por supuesto nombre propio. Se llaman Jesucristo y este crucificado, dice San Pablo. Jesucristo y este crucificado. Allí donde aparezca sacrificio de Cristo por el perdón de los pecados. Conversión, redención por esa sangre preciosa derramada con tanto fuego de amor. Allí donde aparezcan esos elementos, vamos bien. Si la persona tiene mucho psicoanálisis, tiene mucha sociología, tiene mucha historia, mucha filosofía, mucha lingüística. Todos esos dones pueden ser interesantes. Pero si teniendo todo eso, se ve que va avanzando, avanzando, avanzando el libro, avanzando el retiro. Y no aparece la cruz, la sangre, la redención, la conversión. Peligroso ese autor. Peligroso ese autor. Si usted quiere saber si un libro le conviene a la biblioteca de su comunidad, le conviene a su espiritualidad. Usted vaya avanzando en el libro. Si ve que van pasando páginas y páginas y páginas. Y nada que termina de aparecer. Esto, verdad, arrepentimiento, conversión, gracia. Otras palabras que van a salir después en nuestra reflexión sobre Cristo. Si esas palabras esenciales no aparecen y se le va, se le va, se le va, se le acabó el libro y no aparecieron. Ese autor no le sirve como autor cristiano. Antes de que el Vaticano se pronunciara sobre Antony de Melo, ya muchos, entre otros, este servidor, ya sabíamos, ese señor no es cristiano en lo que escribe. No tiene nada de cristiano. Escribe maravilloso, es delicioso de leer, como narrador es buenísimo. Pero una cosa es ser un buen narrador y otra cosa es ser un buen cristiano. Uy, agarra uno una obra de Antony de Melo y mire, ese es el ejercicio. Se le encalambra una esta mano y le toca pasar a la otra. Pase y pase páginas, pase páginas. Se le acabó el libro y no hubo una mención de la redención por la sangre. Lo que le interesaba a Antony de Melo, que ustedes saben ya murió hace rato, lo que le interesaba era la iluminación. Ah, es que la iluminación es otro nombre para la conversión. No, no, porque no aparece el pecado, no aparece el arrepentimiento, no aparece la gracia, no aparece la cruz. Me da mucha pena, como decimos los colombianos, me da mucha pena, pero usted no es cristiano. Eso no es cristiano. Entonces, ¿cristiano qué es? Cristiano es aquello que corresponde al mensaje de los evangelios. El mensaje de los evangelios es muy claro. A través del arrepentimiento se llega a la escucha de la buena noticia. Dios nos ha amado por encima de nuestras limitaciones. Entonces, se recibe por fe el mensaje de la gracia, como un regalo. Es un regalo que está patente para todos en la cruz bendita de Cristo. Si la cruz es la expresión máxima de amor. Es demasiado raro un autor cristiano que no se sienta feliz hablando de la cruz. Orgulloso de hablar de la cruz. No dice San Pablo, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo. Es muy raro un predicador que no cite con frecuencia y con amor la Santísima Cruz de Cristo. Raro eso. Muy rara una catequesis donde no aparezca el valor de la sangre de Cristo, el valor de su sacrificio. Muy, muy rara esa catequesis. Ah, pero es que estamos dignificando, estamos dando valores. Sí, como Mao Zedong, que también quería darle valores. Y finalmente volvió muy valioso a su país. Entonces, esos son los mensajes a donde nos lleva Juan el Bautista. Conversión. Conversión. Volver a mí de todo corazón, con todo el alma. Si volvéis al Señor con todo el corazón, con todo el alma, siendo sinceros con Él. Ese es el camino. Ese es el camino. Que Dios el Señor nos permita adoptar, asumir con todo nuestro ser este camino y nos permita ser testigos de Él. Porque ese es el camino de Domingo. Porque ese es el camino de Domingo. Es que no hay otro. Ese es el camino de Catalina. Ese es el camino de Jacinto María Cormier. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.